Música Contraseña Ciencia, Tecnología, Sociedad Música Bueno igual repartamos entonces todo este lado acá enfrente Desde acá sí y venimos hasta el lado de acá Y ya volteamos y cogemos entonces Iglesia Y terminamos Música ¿Qué caracteriza al egresado destacado ITM? Primero un egresado que en el ejercicio de su labor Genere impacto en el medio Social, en su comunidad Inclusive en sus mismos empleos A través del desarrollo de proyectos Y otras actividades en el ejercicio de su profesión Yo soy Jonathan Marín y soy egresado del programa de tecnología en producción Actualmente soy el director de la corporación y revista interactuando con la 9 Bueno el proyecto nace en 2008 Cuando recién había ingresado al ITM a la tecnología en producción Y digámoslo así en la necesidad de generar el proceso de labor social mía para condonar las 80 horas Pues que requería el ITM para poder continuar con mi beca acá semestre aparte del promedio Un grupo de jóvenes liderados por MIM decidimos formar diferentes proyectos Uno era como una digital que era formar adultos mayores en cursos de informática básica media y avanzada Generar un medio de comunicación y a partir de todo ese proceso Que éramos alrededor de 50 jóvenes de ITM, Colegio Mayor y Pascual Bravo Todos becados con recursos de PP Decidimos formar interactuando con la 9 en el año 2010 Jairo y yo hoy estamos repartiendo en el barrio La Milagrosa y sus alrededores La revista Interactuando con la 9 en su edición número 50 Una edición especial de Ciudad que lo que busca es hacerle una invitación a nuestra comunidad A que conozcan lugares como el Parque Arbí, las escaleras eléctricas de la Comuna 13 El Carlos R. Estrepo, entre otros lugares para que no solamente sea Ayacucho y Buenos Aires Lo que conozcan y convivan, sino que conozcan la ciudad de Medellín en general Esta revista cumple ya 9 años, ya que se fundó en el año 2011 Juntamos todas nuestras energías, talentos, capacidades y habilidades Para crear algo que fuera de mucho impacto en la comunidad Entonces creamos la corporación, creamos la revista, un proyecto llamado Comuna Digital Que es alfabetizar al adulto y al adulto mayor en sistemas Y con los que hemos beneficiado más de 500 mil personas o más durante estos 10 años La revista se crea porque vimos la necesidad de contar historias de otra forma De generar arraigo en especial por el territorio Porque veíamos que muchísimos medios, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional Lo que venden mucho es el tema del amarillismo Entonces el tema de la violencia, asesinatos, violación de derechos Entonces la revista se convirtió en un punto de resaltar acciones positivas De esas historias, de esos héroes anónimos La persona entonces que ayuda a través de una fundación El líder comunitario que sacrifica todos sus domingos en bienestar de alguien Esa casa que es un punto de encuentro, un intercambio de cultura Resaltar por ejemplo ese grupo de danza, ese grupo de deporte Entonces mostrar todo ese tipo de actores y todo lo positivo que se puede generar dentro de un barrio Dentro de una comuna, dentro de una ciudad Y nació interactuando con la nueva Comisión Objetivo Con el objetivo de generar cultura, educación, mostrar el deporte Pero siempre generando ese tipo de arraigo, sin ser amarillista Resaltando siempre lo positivo Y no porque no queramos mostrar otras cosas Sino que consideramos que ya hay medios en la ciudad que muestran realidades de forma muy cruda Y nosotros no queremos ser un medio más que incentive a la violencia Que incentive al odio Que incentive diferentes sentimientos negativos Nosotros queremos ser un medio que aporte Por eso nuestros contenidos no solamente informan sino que educan No solamente educan sino que ayudan a transformar vidas Por eso sacamos ediciones donde invitamos a la gente a que conozca un barrio A que conozca un lugar Pero también por ejemplo a que conozcan sus derechos, sus deberes, sus obligaciones Han habido ediciones dedicadas a medio ambiente Donde en 20 páginas hemos contado Bueno, qué es medio ambiente, qué es reciclar Cómo podemos propender por el medio ambiente O ediciones dedicadas al tema de salud sexual y reproductiva Cómo me cuido, cómo protejo también a mi pareja Qué es una relación sexual, cómo se usa un preservativo Qué es planificar, cuáles son los mitos y las realidades Entonces todo ese tipo de historias se encuentran a través de la revista La revista también es un medio no solamente para mostrar realidades Sino también aportar a construir y a mejorar esas realidades y esas condiciones de vida También esas situaciones económicas de algunos procesos De juntas, de muchas historias Entonces como un todo dentro de la comunidad Donde no solamente contamos una historia Sino que ayudamos a transformar vidas también Contraseña, Ciencia, Tecnología, Sociedad Son cuatro cables que se conectan a él Cuatro, cuatro cables Como estos Listo Es importante que el egresado le devuelva a la comunidad Parte de ese conocimiento que está recibiendo Porque además la comunidad lo necesita Algunos egresados estudian con presupuesto participativo Con becas del fondo EPM Y otras becas que entregan las empresas Y nos parece muy importante Que ellos le retribuyan a su comunidad Que en algunas oportunidades tienen muchísimas necesidades Que les enseñen, que los pongan a participar de los proyectos Porque empiezan a generar también ese sentido de pertenencia Por su comunidad y por la misma institución Mi nombre es Alejandro Agudelo Tengo 30 años Soy casi ingeniera de sistemas Pues en proceso pues en la universidad Pues para culminar la carrera Y pues vivo aquí también pues en la comuna Nueva de Buenos Aires La Milagrosa específicamente Bueno, la corporación Inicié hace más o menos nueve años Fue por la práctica social que venía pues presentando Que necesitaba presentar desde la universidad Y desde ahí pues venimos trabajando pues con la comunidad Y en diferente pues de que sea una práctica social Que haya que prestar para la universidad Pues se trabajó y se continuó con el proceso Durante todos estos años La iniciativa surgió pues debido como a la necesidad Que se presentaba en la comuna De poder pues prestar Este servicio pues a la comunidad Y específicamente pues a esta población De jóvenes y adolescentes como tal La corporación pues ha venido presentando Desde hace casi nueve, diez años El proceso de alfabetización digital A adultos y adultos mayores Y queríamos, digámoslo así Experimentar este proceso también con jóvenes Y con un curso pues que digamos Llamara la atención que es básicamente La electrónica y la robótica Entonces decidimos iniciar este proceso Precisamente en este semestre Con este tipo de población Muchachos, ¿cómo están? Hoy lo prometido es deuda Ya traje los materiales pues para que Culminemos pues con la construcción Del robot Va a haber unos pequeños cambios Y me van a tener que disculpar Vamos a tener que quitar la mitad del robot Partes del robot para poderlo Adaptar a la estructura que vamos a tener Me gusta aprender a programar Y hacer robots Que me parece muy bueno Porque aprendo muchas cosas Porque a mi me encanta mucho la tecnología Y siempre quería aprender a hacer cosas A través de la tecnología Vamos, estamos haciendo un carro Para programar Para programarlo El carro funcionaría por dos maneras Una sería con sensores Que esquivaría los obstáculos Que le colocaríamos Y la otra sería por un control Y por el celular Mi práctica es práctica social Yo quise hacerla como En la ayuda de la comunidad De la comuna 9 y 8 Más para trabajar con los niños En el desarrollo técnico Y digamos creativo Que ellos pueden tener Yo la transformación de los niños A pesar de que son de diferentes edades Ellos se enfocan en aprender Ver más allá Que la tecnología no solo es como redes sociales Sino como enfocarse en que Pueden crear, diseñar los robots Como lo están haciendo Programar, manejarlo desde el celular Utilizar como el celular Para poder manejar su robot Todo Estamos en la comuna 8 de Villahermosa En la estación El Pinal En un espacio llamado Biblio Metro Que es entre el Metro de Medellín Y Confamo En ese espacio está la biblioteca Y también se cuenta con una sala De informática Y en ella brindamos cursos De informática básica Para adultos Adultos mayores Y también algunos niños Que se pueden vincular al taller De la comuna 8 El proyecto en el que trabajamos Con los adultos mayores En cursos de informática Básica media avanzada Se llama Comuna Digital Es un programa que inició En el año 2008 Entonces ya cumplimos una década Y inició gracias a que Muchísimos jóvenes De la comuna 9 En esa época Nos organizamos Y juntamos toda esa sinergia Y todo ese tema De El amor por lo comunitario Y lo articulamos a ese programa Y les ha brindado Una nueva oportunidad Y un acceso A el tema de las TIC Pero bajo una pedagogía dinámica Donde nosotros no tenemos afán Es decir, el curso básico Puede durar 40 horas Puede durar 50, 70 Dura las horas Que ellos necesitan Para que se aprenda bien Tengo 67 años Vivo acá en el barrio Inciso del Pinal O sea, la Comuna 8 Me encanta como Colocar como Pues veo como es de importante Uno como aprender A comunicarse Por este tipo de Sí Por las redes sociales Porque uno quisiera Como ¿Qué le digo? Uno quisiera Como Como manifestar A veces uno Uno piensa Uno no tiene forma De manifestar Lo que siente Pero uno piensa Que pronto así En esa forma Manifiesta cosas Que tiene dentro Que las quisiera Que alguien las supiera Pues he aprendido mucho Ay, cada que aprendo Una cosa Ay, me da como Esa alegría De ver la tecnología De ver lo que uno Lo que se está perdiendo Uno no ha tenido La oportunidad De estudiar De haberse capacitado Cuando estaba En la vida De la juventud de uno Vivo acá en el barrio Inciso del Pinal Tengo 51 años Acá en el barrio No teníamos como La oportunidad De tener la tecnología Ni el espacio Entonces ya que se abrió Pues la bibliometro Es ideal Porque acá ya nos brindaron Como esa oportunidad Hasta cerca Uno de la casa Y podemos venir acá Entonces yo seguí Y seguí insistiendo Hasta que me dieron La oportunidad De entrar No había podido tener La oportunidad De estudiar Pues con computadores Por la parte También un poco Económica El trabajo Que no le da A uno Como el tiempo Y este espacio Así los sábados Ideal para las personas Que trabajamos Todo ahora es tecnología Entonces uno Anteriormente Todo lo hacía Escribiendo A mano No todo lo escribía Lo escribía Pero ya Cada día ve uno Que ya esto Envíe esto Mande esto Por el correo Por tal cosa Entonces ya uno Va sintiendo La necesidad De que uno También tiene que estar Como a la vanguardia De la tecnología No importa la edad Que uno tenga Uno va a una EPS A lo que sea Ya está el aparato Entonces le dice Uno digite Su número de serie Digite Tal cosa Entonces uno siente La necesidad De que hay que aprender Contraseña Ciencia Tecnología Sociedad ¿Qué podemos decir De Jonathan Luego de estudiar Su hoja de vida? Lo primero es que Es un pelado berraco O sea Sin recursos Y sin nada Logró sacar Su carrera adelante Pero además Le está aportando Demasiado a la comunidad Desde el proyecto social Desde capacitar Las personas El adulto mayor Y los niños del barrio Con la revista O sea Todo lo que le ha entregado A la comunidad Digamos que a través De proyectos Con el mismo municipio Pero él se encarga De gestionarlos Él se encarga De ejecutarlos Y de alguna manera El hecho de que vincule Estudiantes A través de prácticas Y egresados De la misma institución Significa no solamente Que está creyendo En su proyecto Sino que cree En ese proceso De formación Que le entregó La institución Con las personas Que en 2008 Inicialmente eran estudiantes De sistemas Con aspiraciones Una vez se convirtieron En tecnólogos En ingenieros Ese tipo de formación Permitió generar Plataformas Permitió generar Software Para sistematización De la información Permitió generar Multimedias Para orientar También este tipo De cursos Y el hecho De ser corporación También nos abrió Nuevas puertas A que las universidades Como el ITM Se hagan convenios Ahora para practicantes En modalidad social Y gracias a eso También entonces Nuestros estudiantes Que se hacen bajo Que están con un profesor Bajo esa modalidad Reciben una certificación ITM Siempre me ha gustado mucho Digamos Ayudar a las otras personas Como dar Y proporcionar Todo lo que yo he aprendido Digamos Lo de liderazgo Apoyo En lo material Todo Me ha gustado mucho Mucho Enfocarme A ayudar en lo social Más que No quise ir a una empresa Que me paguen Por yo hacer mi labor Sino como Dar lo que yo sé Y aportar muchísimo A los niños Que tanto lo necesitan Cuando nosotros Somos estudiantes Digamos así Tenemos muchos sueños Tenemos muchos anhelos Queremos ayudar A las personas Queremos hacer algo más Que aparte Digamos así Que sencillamente Formarnos Tener un buen empleo Tener una remuneración económica Pero también A veces La pregunta Es donde queda lo social Porque en este caso Nosotros como profesionales Tenemos que mirar Bueno, yo puedo obtener Un ingreso Puedo trabajar para una empresa O puedo formar una empresa Pero desde esa empresa Desde ese proceso Desde mi quehacer Realmente como aporto A la comunidad Porque realmente Todos pertenecemos A una cuadra A un barrio A una comuna A una ciudad Y es desde mi quehacer Como aporto Como profesional A ese quehacer En este caso En este caso Mi carrera Mi profesión Mi accionar Está enfocado Todo a lo social Porque para mí Desde lo social Parte todo Desde la ciudadanía Desde el trabajar en equipo Desde generar comunidades Desde generar oportunidades A otros Y así como yo me beneficié De una beca Que inicialmente Era para que estudiara Tres años Digámoslo así De forma gratuita Con la labor social Hubieron personas también Que desde lo social Pensaron en eso Que había personas Que no teníamos Digámoslo así El acceso El recurso económico Para estudiar Y se pensaron Que socialmente Podrían invertir recursos Para que nosotros estudiáramos Y entonces Cuando nosotros Nos grabamos También por qué no Pensar que Desde nuestras carreras Desde nuestra profesión Desde nuestra empresa También podemos retribuir A la sociedad De diferentes maneras Estos espacios Son importantes Por una Porque no contamos Con ellos La población Es de Digamos De descansos recursos Muchos no contamos Con un computador En la casa A veces se piensa Que todo el mundo Tiene un computador Y no es así Nosotros tenemos La oportunidad Entonces Venir acá Es importante Porque ya tenemos La oportunidad De aprender De las personas Que nos van ayudando Los profesores Y sí Es A la vanguardia Hay que estar Con toda la modernidad Entonces Es decir Si estamos hablando Del computador No es solamente Hablarles Que es una máquina Que realiza cuatro procesos Sino que es una herramienta Para la vida Que es una herramienta Para comunicarnos Para hacer amigos Para ayudar al barrio Para el territorio ¿Cuántas personas Hay como yo Que no Ven Ven Cosas Que lo Que pues Eventos Y cosas Que suceden Que quisieran Como manifestarlo De alguna manera No tienen la oportunidad Entonces Si uno Yo en el celular A veces Manifiesto Cosas Por el Facebook Que pues Cosas Que yo quiero Como que alguien Las lea Y así Pero no pues Que haga daño Sino que Que sirva A la comunidad Al que lo Al que lo Lo mire Los cursos Por ejemplo Con los niños No solamente Se dan actividades Si vengan Aprendan Que es un circuito Vengan Aprendan Como se hace Un carro eléctrico O como se usa La energía eólica Sino que es bueno En ese curso Se va a aprender El tema de valores Se va a aprender A convivir También se está Aprendiendo A compartir Es tener Pues construir Como ese tejido Social Que es Como el objetivo General De la corporación De que A través De las tecnologías Los muchachos Se puedan apropiar De estas herramientas Pues digamos Para solucionar Pequeños problemas Que puedan encontrar En la casa O dar solución A la comunidad En general Como tal Esto ha sido Todo por hoy En Contra Sino Los invitamos A que nos sigan En nuestro fanpage De Facebook Allí pueden dejarnos Sus sugerencias Y comentarios Y encontrar Nuestros capítulos Anteriores Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!